Ah, cuando dices esas cosas no puedo evitar acordarme de Laura, la pobre lo pasaba mal y mira ahora. Laura, Laura la pongo yo siempre de ejemplo y se lo he dicho a ella un montón de veces y yo tengo muchísimo cariño, porque antes de ella apuntarse a la academia y a mis cursos, habíamos intercambiado bastantes e-mails, e-mails de recetas que ella iba probando o de catástrofes que le salían y yo le iba ayudando y pues como hago con todo el mundo, vamos, que es que no hago nada especial con alguien en concreto, es que lo hago con todo el mundo. Si tú me escribes con un problema de una receta mía del blog, pues yo te voy a ayudar. Y así, ¿no? Entonces cuando se apuntó a la academia, pues Laura también venía con muchísimo miedo. Pero además, con razón, ya os lo digo yo, yo tengo alguna de estas, una memoria fotográfica y recuerdo de enviarme a pobre, de esto de desmoldar una tarta y que la tarta le hubiese hecho un río encima de la encimera. De yo abrir el e-mail y a mí ya me daba hasta ansiedad cuando veía a Laura. Digo, ay, ¿qué labras pasaba ahora a la Laura? Entonces, yo creía que iba a ser, os lo prometo, ¿eh? Cuando se apuntó a la academia, digo, oh, Dios mío, oh, una que me espera con la Laura. Esta, ¿verdad tú? Pero nada, 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 es que alejadísimo. O sea, se puso las pilas, empezó, como yo le decía, digo, lee bien, entiende. Y las dudas que tengas antes de meterle mano, me lo diste. O sea, que no te dé apuro escribirme, que yo sé que eso le pasa a mucha gente. O siempre me escribe gente de, ay, que no quiero molestar y tal. Y pues es parte de mi trabajo, ¿sabes? O sea, que no... Y aparte que a mí mi trabajo me encanta, entonces... Que no atraveséis esa barrera de que... Es que me da cosa escribirte, ¿no? Más cosas, más cosas me va a dar a mí. Que tú saques una tarta, como, ¿no? Hizo así Laura flaca y salió ahí en medio de la encimera. Eso sí que me da cosa a mí y me rompe el corazón. Así que, nada, ella fue siguiendo la academia como la seguía todo el mundo. Además, Laura es de la primera edición y ya está. O sea, no hay nada... O sea, no tenía una ayuda extra, no hacía con ella clases particulares. Como me han llegado a decir de, ay, quiero clases, que veo que él está dando clases a Laura. Y yo, la Laura está en la academia como todo el mundo. Y yo, a todo el mundo le doy el mismo de esto en ese momento, ¿eh? O sea, todos eran por igual. Y sí, sí, o sea, y es eso. O sea, pasaron unos meses y de una persona que hacía unos meses atrás me enviaba unas catástrofes que eran dignas de ponerlas en los memes estos de pasteleros a de repente ver tartas bien montadas, cosas bien hechas, bonitas, cremas que no están cortadas, no sé, un montón de cosas que yo decía, qué pasote, ¿no? Y eso también me ayudaba a mí a decir, pues estoy haciendo un buen trabajo. Porque si yo estoy haciendo esto y la gente le va saliendo bien, ¿no? Y le sale igual, además. Porque ya os digo muchas veces que cuando hacéis fotos a las elaboraciones, muchas veces digo, pues, es que parece mío. O sea, es que hay fotos y cosas que digo, es que es mi, ¿no? O mi roscón, o mi tarta de tal, o sea, increíble. O sea, y eso es porque está clavada la receta y la habéis hecho y habéis seguido todos los pasos igual. Un pasote. Yo, a la Laura, cuando terminó la academia, yo quizás de las balumbis que esté más orgullosa, os lo digo de verdad. Yo se lo he dicho a Laura alguna vez. Le he dicho, Laura, un día voy a coger todos nuestros e-mails y lo voy a poner así, ¿no? Como en diapositiva de estas de pasar, un día lo voy a poner aquí detrás. Y voy a hacer el spot publicitario para la academia, ¿no? Si empezaste así y quieres terminar así, apúntate a la academia, chocolatísimo. ¡Gracias!